hola qué tal amigos me he subido aquí a la universidad de leyoa para poder transmitiros algunas de las sensaciones que se pueden con bueno que ya os comento que van a ser mis conclusiones con respecto al smart hero crossover x2 yo en general estoy encantado no puedo decir otra cosa porque he descubierto las ventajas del doble motor he descubierto también las ventajas de ir a una mayor altura por ejemplo y lo que más me ha gustado es que me da la libertad de poder usarlo donde quiera me explico puedo usarlo para saltar puedo utilizarlo para urbano puede utilizarlo para subir escaleras subir bordillos más bien los bordillos me parece ágil aunque si es verdad que me asusté al principio no lo saqué de la caja y dije madre mía qué grande es y tal pero luego si es verdad que te acostumbras no sé te acostumbras a lo bueno dice eso rápidamente como voy a decir pros y contras va a ser lo más honesto posible creo que se me caracteriza por eso por contar lo que pienso y contar lo que lo que siento y vamos que sin ningún tipo de problema os voy a contar en primer lugar lo que más me ha gustado lo que más 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 voy a decir tres cosas vale uno es la potencia es más giro nos dice que son 500 y 500 nominales pero cuando conectas el de alante la suma de los dos no sé por qué será la controladora que no sé no tengo ni idea yo tampoco soy experto ni tampoco lo preguntado pero mi sensación es que no es ir en un patinete de mil latios es mayor me da la sensación de tener picos de potencia brutales y me gusta también otra de las cosas que me gusta también es tiene tres marchas no 1 2 y 3 que la puedes configurar con el submenú a 5 y tal pero bueno yo esas cosas tampoco me meto al fin y al cabo lo utilizo para rodar que es lo que más me gusta disfrutarlo ya está tampoco voy a indagar cosas que al final es más para alguien que pues bueno pues que disfruta mucho con toquetear y demás y yo eso es no 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 soy de esos vamos tiene tres marchas y me gusta porque la 1 2 y 3 y la 1 2 y 3 la 1 pues llegas hasta 12 13 14 kilómetros por hora la 2 a 25 no y la 3 a 37 por ahí me da la sensación de que de que me marca de menos creo pero bueno tampoco como voy con digamos que en un patinete de mayor calidad de rodadura y de pues bueno que parece como que vas más lento de lo normal me da la sensación eso es como cuando vas con un buen coche que parece que vas a 120 y vas parado no pues me da un poco más es esa sensación pero me ha gustado porque él también te limita la potencia es decir cuando vas al 1 te da una progresión de aceleración suave la 2 algo más y la tercera es como más y si lo puedes poner a tope en la marcha 2 por ejemplo y cuando cambias te da ese toque no entonces eso me ha gustado porque es una manera también de ahorrar batería en un momento dado cuando vayas a salir dices bueno pues voy en la 2 que sé que no me está dando toda toda la patada por sí esa segunda cosa también me ha gustado un montón y la tercera es su construcción es una construcción que la comparten bastantes patinetes no sobre todo el sistema de plegado me parece muy robusto esto de aquí hace que también hay que tenéis un canal de youtube un arroba useita lo voy a poner abajo en donde explica muy bien vídeos tutoriales de cómo cuando recibes un patinete de esta marca sobre todo pero bueno al final hay muchos componentes que son muy parecidos con lo cual os puede servir para otro tipo de marcas como lo compráis por internet en la gran mayoría de las veces pues pueden venir desajustados porque al final vienen de la del montaje se embala y directamente al cliente no no pasa por una tienda no pasa por por un técnico que te que te lo desembala te lo ajuste y llega el cliente no y mira te lo preparado y demás como como al final nos lo pueden hacer en otro tipo de vehículos no por ejemplo una bicicleta tú vas a una tienda te compras una bicicleta y el de la tienda pues te da un servicio de mira te ha ajustado los frenos se pliega así está todo perfecto te he inflado las ruedas es un capítulo aparte acordaros que hay que inflar bien 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 las ruedas porque si no pincháis cogen calor son 10 pulgadas 8 pulgadas el paciente que tengáis es que me da ese tanto igual se calientan mucho entonces tienes que ir con un nivel de aire adecuado te lo marcan en el neumático y en resumen creo que es un patinete para los que quieran un plus de su patinete normal del que vengan no no lo recomendaría a una persona que acaba de llegar a este mundo a no ser que venga de un mundo motero o que ya esté acostumbrado pues a tener un como digo yo no que esto ya me parecen naves con las luces y estos tipos de luces y tal es que ya está padecen naves entonces no lo recomendaría como primer patinete el primer paciente que te compres pero bueno para un segundo o tercero lo que fuera el que quiere alguien un plus sin irte a algo pues bueno pues igual con mucha potencia está claro al final cuanta más potencia más batería más todo más peso pierdes portabilidad entonces me parece un patinete muy adecuado para todas las personas que quieran un plus un plus en potencia un plus en calidad de rodadura porque aunque no son la de atrás la suspensión me parece muy correcta la de adelante es bastante dura habría que modificar muelles si quieres algo más blando pero bueno si es verdad que con el neumático y eso yo he saltado tres escaleras estas de aquí y mi caída ha sido suave caído con la de atrás luego con la de adelante también es verdad que pillado baches muy grandes y que casi me dejó la los empastes pero ese aspecto de la suspensión podría ser algo mejorable podremos decirlo de contras porque por pros y contras pero bueno algo mejorable sí que más con respecto a sonidos los frenos si es verdad que me hacen un poquito de ruido no los he llegado a ajustar a la perfección tienen su esto por eso el canal de youtube de useita así le conozco por tele granada de memoria no me acuerdo si su canal creo que también se llama así así que recordar que lo pondré en la descripción él él nos explica cómo ajustar los frenos de esta marca y que son lo que siempre digo se comparten muchísimo las piezas un tema interesante a tratar con este patinete es por contra digamos qué que la batería si es verdad que si le vas a dar un uso muy intensivo en off road sobre todo con gente que va a rodar bastante fuerte digamos en velocidad o relativamente lejos pues igual se te puede quedar corto esa es mi pregunta no yo le he llegado a hacer con un único motor y de vez en cuando el segundo motor por algún repecho y demás un uso normal yendo a 30 por hora 25 30 creo que reales he llegado a hacer 35 36 y me sobraba o sea que decir que la marca ya dice smart giro ya dice que las pruebas son con una persona de 75 kilos encima y a un 60 por ciento de gas entonces más o menos mis características y por hoy dice 45 kilómetros por ahí andará pero bueno 45 kilómetros a mí me parecen muchos pero bueno oye ahí os lo dejo para mí cuanto más mejor pero también es verdad que si tuviéramos más batería más peso entonces para subir un bordillo como lo subo yo perderíamos ligereza pero bueno que hay cada uno sabrá sus sus necesidades pero si en general me parece un patinete con una calidad adecuada al precio que pagas me costaría creer que se rompiera físicamente algún componente en un uso muy ordinario yo al final lo llevo al extremo salto tres escaleras subo bordillos y no se me ha roto nada y lo que sí se me ha soltado es una luz del lateral la luz que genera la tira de led está se me ha soltado a causa de un bache la típica iba a 20 por hora la típica alcantarilla que el asfalto está a otro nivel que la propia alcantarilla y hijo pegué un golpe del horror y se me habrá soltado un cable digo yo pero vamos que no tengo ninguna holgura yo freno con el delante y lo muevo no tiene esto ninguna holgura esta parte de aquí comentan que la calidad de estos tornillos podría mejorarse pues genial pues probablemente todo se puede mejorar pero a gran hablando en aspectos generales o mis impresiones conclusiones debe decir definitivas porque la habré hecho unos 300 kilómetros 250 kilómetros probablemente no sé yo no desaconsejaría comprar este patinete la verdad las luces es otra cosa que me gusta mucho la verdad es que son muy bonitas iluminan bien tiene un foco frontal muy decente y su conducción es es divertida los dos motores de verdad no pensaba la sensación de aceleración al final es para que no te bajes he subido cuestas muy pronunciadas muy pronunciadas de hecho estoy en leyó ahí para venir en la universidad para venir del pueblo hasta aquí las cuestas son y no me he desmontado ya grabaré alguna algún ejemplo de alguna cuesta pero en principio vamos tengo alguna grabada con 100 kilos de peso pero pero bueno voy a ver si encuentro a alguien que me grabe y demás atrás de las cámaras tampoco se ve el desnivel no se aprecia entonces bueno bueno ya miraré cómo grabo eso pero bueno si os fíais de mí os puedo asegurar que con este patinete raro será bajarse una cuesta es más te patina tanto la rueda de adelante con la fuerza que tiene que hay que llevar el peso el pecho hay que colocarlo en el manillar para que traccione y pueda subir no acordaros conducir patinetes es peligroso muy importante llevar casco cuanto más protegido mejor cuando te caes vas de vas de cara y normalmente caes de hombro y te puedes hacer daño en las costillas he pegado buenas frenadas y frena muy bien hay otra cosa que me gustaba mogollón ahora que decís de los frenos los frenos físicos ya dicho que puede ser algo mejorable pero el freno motor a poco que toques las manetas lo pones a doble motor tocas las dos manetas y los dos motores retienen y entonces te hace una frenada muy interesante para no desgastar las pastillas luego claro si sigues apretando entran físicamente las plantillas en las pastillas en contacto con el disco entonces me parece muy interesante esa frenada regenerativa tengo que preguntar si regenera yo creo que sí porque miro el medidor de voltaje y me sube de repente de estar a 48 con 6 y pego esa frenadita de repente si es prolongada me sube el voltaje y eso me da que es sinónimo de que se está como cargando pero bueno no no me he puesto en contacto con nadie de smart giro que me que esta información vamos que no ha contrastado simplemente es una sensación que os transmito yo que al final es lo que quiero transmitir mis sensaciones y mi experiencia porque esa es la naturaleza de mi canal yo no me dedico a a vender patinetes ni me dedico a este mundo más que a través de mi hobby las personas de smart giro contactaron conmigo porque les gustó mi forma de hacer vídeos mi life style como le llaman alguno de ellos un saludo cristina un saludo carlos un saludo david gracias por confiar en mí la verdad es que os voy a decir que me prestéis una unidad y que al final me la voy a comprar esta unidad me la voy a quedar porque además próximamente grabaré con una persona que muchos de vosotros le conocéis que hemos hablado y y bueno vamos a hacer algún vídeo de alguna ruta interesante y voy a quedar próximamente con él porque vamos a hacerle algún tuneo porque si es verdad que algunas marcas que vosotros sabéis hay un montón de piezas para tuner y demás esta marca también se puede tunear porque claro lo que os he dicho son componentes que otras marcas utilizan y demás y bueno pues la gente se ha metido en eso no en cambiarle suspensiones ponerle otro tipo de frenos ponerle más batería o cambiarle la batería estamos un poco obsesionados con con baterías grandes y batería grande pues al final cuántas veces basa al día vas a utilizar toda su capacidad y al final arrastras un vehículo más pesado pero bueno a gustos los colores de que yo si pudiera tener más batería sin pecar ese peso este patinete pesa 25 o 26 kilos me parece ya un peso considerable es que no quiero perder más portabilidad y que más quiero buscarle contras contra saber pues la lija la lija si es verdad que no tiene muchos kilómetros el patín y se ve que ya tiene un desgaste más importante qué más he comentado que hace algo de ruido los frenos también es verdad que no sé si lo he conseguido ajustar bien sacarle pegas no sé de pensar algún curgidito pero es que lleva alguna pieza de plástico por algún lado pero no no sé neumático pues me gustaría que sea tú el es por ejemplo porque este tipo de ruedas of road y demás pues me gustaría para evitar pinchazos comentan que pinchas menos las pos llevar más más a presión lo estoy mirando ahora no estoy mirando a ver si pero no sé lo he rodado con lluvia también no no me ha pasado nada si me gustaría fíjate que te dieran la opción de neumáticos en vez de o roa pues que sean neumáticos de pista no porque si es verdad que esté en un mático a cierta velocidad hace un ruido no nos molesto ni nada pero no sé me da sensación de estar desgastando en un mático de roa para el uso que le suelo dar no que también ruedo por por ciudad o por asfalto no y no sé qué contaros la verdad estas son mis primeras conclusiones por si os da luz a la hora de decidir os por este patinete o otro que se parezca o somos muy marquistas no y me estoy dando cuenta que la gente a grosso modo el que quiere marca pues ya sabe dónde tiene que ir no marca calidad a tope no y demás pero si quieres una marca con garantías no porque están afincados aquí en españa con su garantía de dos años y con un servicio técnico propio tienen teléfono tienen email se puede hablar con ellos sabes descuelga en el teléfono y hablas con una persona de tu país y ante cualquier cosa hay un grupo de telegram smart giro speedway cross city creo creo que es y crossover no buscarlo en telegram hay gente que domina una pasada que lleva tiempo con él más tiempo que yo con este que ganar ahora habla la gente de este porque bueno pues algunos hemos empezado en youtube hablar de este y de repente yo lo tengo desde desde marzo y tal digo yo lo pedí cuando lo vi en la web de smart giro punto es que acordaros que tengo un código de descuento para vosotros la verdad es que los de smart giro han tenido la deferencia de proporcionaros un código de descuento con el nombre de mi canal ya sabéis que mi canal es youtube.com barra yagoba online pues con yagoba online en minúsculas en la web de smart giro punto es en la parte patinetes tanto en crossover speedway el es tren xd que ya sabéis que lo tiene mi hijo que ya lleva 800 kilómetros con él la batería da no 29 con 3 de voltaje de fábrica tiene que dar 29 con 4 o sea que ha perdido una degradación de 0,1 y son 800 kilómetros en una batería pequeña que yo no tengo yo hablo de lo que veo tío y esta gente hace bien las cosas el patín viene donde viene y esta gente tendrá su control de calidad de sus exigencias a la hora de traerlo a españa y ya está así que nada chicos quería comentaros esto llevo casi 20 minutos sin trapa ni cartón es un vídeo sin efectos que me alguno de vosotros me lo habéis pedido sin efectos al meollo así con el pecho descubierto y os digo lo que pienso y no me si no no quiero solo hacer vídeos marketing guapos que también me gusta porque es parte de mi adn vengo del mundo del marketing que os voy a decir no si alguno me ha investigado pues ya sabe dónde vengo y para mí el patinar que llevo ya cuatro años cuatro para cinco para mí es una es un uno más de mis hobbies porque tengo otro otros varios en los que yo me siento a gusto he patinado toda mi vida he hecho surf he hecho skate desde los 12 años empecé con el skate con 19 años empecé en el surf luego he patinado en línea he tenido moto de más mayor tengo un lombard pues fíjate me das un patín con motor como estos con un vanillar donde me pueda agarrar pues fíjate si me siento a gusto no así que nada chicos vamos a cortar ya gracias por estar ahí gracias a todos los que os habéis puesto en contacto sea por la vía que haya sido que me habéis animado mucho sabéis lo difícil que es mantener un canal con contenidos sabéis lo difícil que es compaginar tu vida privada con dedicarle tiempo a esta pasión que tenemos todos muchísimas gracias de verdad así que os animo a todos aquellos que no os hayáis suscrito suscribiros que me hace ya lo voy a decir tío me hace esta ilusión que vamos para 700 personas y hijo yo cuando empecé esto a colgar vídeos de este tipo y demás también colgo cosas mías no porque también bueno pues como pongo música y demás y subo y bueno nadie me ha me ha dicho sabes en el canal pero bueno que la gente es libre de opinar no pero estoy súper contento 700 seguidores más de 170 mil reproducciones minutos creo 170 mil minutos reproducidos qué más puedo pedir es mi espacio es vuestro espacio sigo a youtubers de mi quinta o más mayores me encanta jesús cambronero es uno me parece chapo el señor ya no sólo habla de patinetes eléctrico también habla de de pues bueno pues de cosas muy interesantes de la naturaleza que va acorde a este transporte no el vmp que al final no deja ser un transporte sostenible pero jacquero berri que voy a decir para mí quien quiera saber noticias del eléctrico pero jacquero berri también pues bueno voltio agustín aquí más sigo desde este rollo no de patinetes en sí porque patinetes en sí me cuesta bueno solo magnus pero creo el nombre también le sigo saúl lópez con los teslas que es mi el día que pueda pues sí sí puedo pues un tesla me gustaría tener hay tantas cosas que me gustaría tener pero bueno chicos gracias suscribiros darle me gusta si os gusta el vídeo si no estáis de acuerdo conmigo me lo ponéis en la caja de los comentarios o si estáis de acuerdo hasta la fecha contestó absolutamente a todo a todo si me da tiempo a todo bueno si me da tiempo no lo contesto todo llegar un momento que igual no pueda pero de momento contesto todo 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 así que sin más que se me oculta la luz un abrazo a todos y en breve vídeo de aventura eléctrica